Dinero al instante a cambio de oro. En tiempos de crisis como en los que estamos, el valor del metal precioso sube y muchas familias en apuros pues apuestan por vender hasta el joyero familiar para afrontar deudas o llegar a final de mes. Pero ¿son fiables las tiendas de compra-venta de oro? Un equipo de a fondo ha comprobado que conseguir dinero rápido no siempre es rentable. Compro en oro, pago al máximo. Es la fiebre del oro. La crisis económica empuja a muchas familias a deshacerse de sus bienes preciosos para conseguir dinero rápido. Algunas empeñan, otras venden. Pero las tasaciones que realizan los negocios de compra-venta de oro no siempre son fiables. Pagamos al máximo, a 22 euros al gramo de oro, señores. Acudimos a varias tiendas del centro de Madrid con un reloj de bolsillo y un anillo de oro blanco con diamantes. Las ofertas son de lo más dispares. 975 euros por todo. Pues te puedo ofrecer 1.400. Incluso en la misma tienda, cada empleado nos ofrece un precio diferente. 1.750. Por llevarme a la venta. Cuando ven que el posible vendedor se les escapa, pasan al plan B, a atacar a la competencia. Lo de la subasta, piense, que luego le cobran, tiene que cobrar parte del precio de venta, luego se lo quedan ellos. Te aseguro que está muy bien, porque si vas a otro lado te van a montar el reloj, seguramente pesen hasta menos. Algunos compradores ni siquiera saben identificar si estamos ante una joya o una baratija. La cadena es en el suelo. Me sube, pero no me da el diente. No hay unanimidad en el precio, ni tampoco en los quilates. Hemos ido a varios sitios ya, y hay sitios donde hemos llevado el oro, sabiendo que es de 18, nos lo pagaban como 14. Se aprovechan bastante de las circunstancias y de la necesidad que estamos pasando. Para contrastar la información, acudimos a una experta en tasación de joyas y descubrimos que nuestro reloj y nuestra sortija tienen mucho más valor del que nos ofrecieron en las tiendas de compra-venta. Por el oro que contiene, el valor suyo sería de 1.400 euros. Sin embargo, sacándolo a subasta, sería en un mínimo de 3.000 euros. Estamos viendo un anillo que está hecho en oro y hemos determinado que su valor sería de 93 euros por el oro, pero las siete piedras que tiene son diamantes, podríamos hablar a lo mejor 400, 500 euros. Conclusión, salimos perdiendo. Trampas, engaños, despistes, todo vale para intentar sacar tajada de la crisis en un país que vacía sus joyeros.